En la celebración de la Feria Patronal en el Rosario Macualizo Santa Bárbara llega La compañía DNE, 8 segundos extremos, con el gran rodeo centroamericano Este 25 y 26 de noviembre, ven a vivir la fiesta brava Con montadores profesionales, desafiando la ganadería de Rancho El Cemental De Denise Escalón, con la animación profesional de Santos H. Montoya Y en la música, el talento y la sensualidad de las chicas Proyecto X, desde El Salvador Por Honduras, Elber Márquez en concierto Y muchos artistas sorpresas Presentación de caballos de alta escuela La mesa del rincón Montas infantiles Show de luces artificiales Exquisita barbacoa Bebidas bien frías Rifas, regalos, concursos y muchas sorpresas Puertas abren a las 12 del mediodía Precios populares Esta es una fiesta taurina que no te puedes perder Patrocinan La Popula Monroy Edward Josué Gómez Díaz Greville Pérez Díaz Dennis Reyes y Ferretería La 6 de mayo Aquí te esperamos ¡Gracias! La love ¡Gracias! La Globola La Juárez Fútbol La Fiesta Gracias por ver el video.